Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Te dan ustedes muy buenos días. Bienvenidos una vez más a tu programa Viva Mejor. Hoy vamos a estar conversando sobre un tema que realmente para el mes de enero nos va a caer al pelo. Vamos a estar conversando sobre el consumo excesivo de alimentos saludables. ¿Cuáles son las consecuencias y las repercusiones que podemos tener si nos excedemos con estos alimentos saludables? Así que vamos a ver la nota que nos han preparado a continuación para poder inicio con nuestro programa. Bienvenidos. Muchos toman decisiones radicales, sin saber que ello puede causar alteraciones en el funcionamiento del cuerpo, problemas emocionales y hasta enfermedades. Los excesos no son buenos ni recomendables. Incluso lo saludable puede afectar a nuestra salud, ya que desde pequeños no nos educan adecuadamente para tener nociones básicas sobre nutrición. Por ese motivo, cada vez hay más personas interesadas en este tema, que quieren saber cuáles son los alimentos más saludables que deberían consumir en mayor cantidad. Ningún alimento, por muy bueno que parezca, es imprescindible para tener una dieta saludable y equilibrada. Además, todos los alimentos consumidos en exceso pueden llegar a ser perjudiciales para la salud. Efectos positivos. Prevención de enfermedades. Esto incluye prevención de cáncer, enfermedades de los tejidos e infecciones bacterianas. Proporcionan alivio del estrés. Ayuda a tu sistema inmunológico, ayuda a tu cuerpo y a tu mente. Un aspecto clave para tener una buena nutrición es evitar el exceso. Se debe balancear las proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales, fibras y otros nutrientes. Tomar una multivitamina puede ser beneficioso, pero esto no sustituye la comida. Efectos negativos. El consumo abusivo de sal aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y circulatorias. El consumo excesivo de grasas saturadas, embutidos, pastelería industrial y fritos aumenta los problemas cardiovasculares. Aumentar el consumo de agua también puede ser perjudicial. Lo ideal es beber de 6 a 8 vasos al día. Se recomienda reducir el consumo de carne ya que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y bueno, creo que nos quedó clarísimo el tema que vamos a tratar el día de hoy. Si nos excedemos, ya sea un alimento saludable en una gran cantidad al día, vamos a tener repercusiones en nuestra salud. Y muchas veces es lo que estamos viendo hoy en nuestro medio. Hay tendencias que nos dicen, consumir el exceso de un ejemplo, grasas o algún otro alimento es saludable. Pero por eso muchos pacientes llegan a las consultas mal guiados o mal asesorados por lo que ven en redes sociales o en internet. Porque dicen, bueno, yo consumo mucho de algún alimento y no puedo bajar de peso cuando inclusive dice que te va a ayudar a perder peso. Claro, está bien consumirlo, pero tal vez ese exceso que consumimos no es el que nuestro cuerpo necesita. Y para eso, para tratar este tema, el día de hoy tenemos a nuestra invitada. Ella es Cristina Reina Cedeño. Ella es licenciada en nutrición dietética y estética. Graduada en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ella ha realizado prácticas preprofesionales en el Hospital León Becerra, también en el Hospital Luis Bernaza y en Fede Guayas, en el área de nutrición y deporte. En el 2018 participó en el Congreso Nacional y Latinoamericano de Nutrición Clínica, Terapia Nutricional y Metabolismo. Así que, Cristina, bienvenida. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola Bruno, gracias por la invitación a ustedes. Ahora sí, vamos a empezar a conversar, como pudimos ver algo en el video, en la nota que nos prepararon, el exceso de los alimentos, ¿no? La idea es llevar una alimentación saludable, me imagino que cada persona tiene algún requerimiento. ¿Cómo lo manejas tú? ¿Simplemente le mandas una dieta generalizada o crees que cada paciente es un mundo diferente? ¿Cómo lo tratas? ¿Qué consideras tú? Cuéntanos. Como lo acabas de decir, Bruno, cada paciente es un mundo diferente. Todos tenemos requerimientos diferentes a todas las personas. Todos realizamos diferentes actividades físicas. Unos no las realizamos, otras en mayor cantidad. Entonces, todos tenemos requerimientos diferentes. Entonces, por esto es recomendable que asistas a un nutricionista cuando quieres llevar una alimentación saludable. Claro, y algo que tú estás mencionando ahí, algunos hacen actividad física, otros no. Entonces, si partimos de que normalmente tal vez en internet encontramos, come esto porque esto te va a ayudar a bajar de peso, por mencionar en internet. Y no te menciona, haz o no hagas ejercicios, ¿no? ¿Verdad? Entonces, tal vez eso también va a influir. ¿Está bien el paciente que seguía con dietas empíricas o en internet? ¿O es necesario, como tú dices, el paciente tiene que acudir por ley a una consulta nutricional? Como podemos ver en la actualidad, muchos pacientes incluso tienen enfermedades y se dejan guiar por el, ay, a mí me sirvió esto que me contó la vecina. Entonces, no es tan así. La vecina lo hizo y ella le sirvió. Bueno, entonces yo también voy a usar lo mismo. No es tanto así. O sea, todos tenemos requerimientos, como te lo decía anteriormente, y también tenemos que ver si tenemos alguna enfermedad de base. No nos tenemos que dejar guiar mucho por lo que dice internet, porque muchas veces internet nos miente. Correcto. No es un profesional el que te lo está escribiendo. Te lo está escribiendo la vecina, el vecino, el amigo del amigo. Entonces, no tenemos que confiarnos mucho en esto. Ok. Y como tú dices, ¿no? ¿Verdad? Ahora entrando ya a la actualidad, al diario vivir, lo que le funcionó a la vecina o a algún conocido no me va a funcionar a mí. Porque como tú bien estás mencionando, todos los cuerpos tienen un metabolismo diferente, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por ende, vamos a requerir diferentes alimentos. Además, que habrán personas que las frutas no las dejen bajar de peso, en cambio a otras las frutas las ayudan a bajar de peso. O sea, el cuerpo es un mundo diferente, es un mundo único para cada persona, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero ¿qué implica llevar una vida saludable? ¿Es solo comer bien? ¿Es solo mantenerse activo? ¿O hay otros factores asociados que nos ayudan a estar también saludables? No es solo el hecho de comer sano, es el hecho de comer equilibradamente, que estemos consumiendo los nutrientes necesarios, que estemos consumiendo la cantidad necesaria de agua, que realicemos actividad física en alguna medida, porque no todos realizamos la misma cantidad. Ni el tiempo tampoco, ¿no? Exacto, todos tenemos una vida muy ajetreada ahora. Entonces, sí es un poco de equilibrio, no tanto de solo como saludable y ya voy a estar bien, no es tanto así. Correcto, porque vamos a entrar poco a poco en la materia de la actividad física, que es muy importante. Tú hablas de las limitaciones de tiempo, vivimos una vida bastante complicada, ¿no? ¿Verdad? Pero yo siempre trato de inducirles a los pacientes, ok, si tú no te cuidas hoy, mañana vas a estar enfermo, porque te dicen, tengo que trabajar, que cuidar a mis hijos, que esto, que ni sé cuánto, cocinar, que lavar, que... Ya, hay mil y un cosas para hacer, pero nunca encontramos tiempo para ejercicio, ¿no? ¿Verdad? Sí, y por lo general, las personas dicen, ¿sabes qué? Yo no tengo tiempo y en realidad acuden al nutricionista cuando ya tienen una enfermedad de base. Eso digo y quería que tú lo digas. Normalmente esperamos que venga un médico y te diga, ¿sabes qué? Tienes que hacer ejercicios o te vas a morir. Exacto. Entonces, ahí sí, bueno, voy al nutricionista porque el médico me dijo. Y no lo buscamos al nutricionista como prevención, que es la parte más importante. Exactamente. Acuérdate que nosotros, los nutricionistas, nuestro gremio, los ayuda a prevenir las enfermedades, ¿no es verdad? Exacto. Entonces, la idea es que el paciente cuando acuda se lo trate a inducir a hacer la actividad física, porque es muy difícil. Y como tú dices, planificarlo según los tiempos, ¿no es verdad? Que cada uno tenga. Exacto. O sea, muchas veces vienen y ya no lo hacen como un estilo de vida, sino que lo hacen por una obligación, por decir, ok, tengo una enfermedad y estoy haciendo esto porque lo necesito hacer para estar mejor, no porque por voluntad propia quiero estar saludable. Correcto. Eso es una realidad. Ya vamos a seguir conversando más de nuestro programa, pero debemos irnos a un corte. Queremos recordarles que si hay alguna pregunta que nos quieran realizar, pueden hacerlo otra vez en nuestras redes sociales, en Viva Mejor TV, o llamándonos al 2-22-16-18. Ya volvemos con más de Viva Mejor. Viva Mejor TV, Y bueno, hemos regresado a otro bloque más de Viva Mejor. Les recordamos que hoy estamos conversando si el consumo excesivo de alimentos saludables también nos pueden llegar a engordar. Así que para eso tenemos a nuestra invitada, que es Cristina Reina, es nutricionista graduada en esta casa, la Universidad Católica, y quien les habla es su conductor Bruno Sánchez. Queremos recordarles que si tienen alguna pregunta para quienes están recién en sintonía con nosotros, pueden llamarnos al 2-22-16-18 o realizar todas sus preguntas a través de nuestras redes sociales, en Viva Mejor TV. Y ahora sí, vamos a dar inicio a este nuevo bloque, Cristi, y vamos a conversar un poco sobre el tema de los mitos, porque muchas personas creen que comer o no comer ciertos alimentos nos van a ayudar y vamos a ir aclarando todas esas dudas para las personas que nos están viendo ahora en casa. Así que empecemos con nuestro primer mito o verdad. Comer saludable significa consumir únicamente vegetales, Cristina, ¿qué opinas de eso? Bueno, eso no es tanto así como lo mencionaba en el bloque anterior. Tenemos que tener una alimentación equilibrada, que tenga todos los macro y micronutrientes, es decir, que tengamos proteína, vegetales, entre esos los carbohidratos, las grasas, consumir vitaminas y minerales, no solamente vegetales, porque así vamos a tener una alimentación desbalanceada y podemos tener algún problema metabólico. Correcto, que es una de las partes que debemos evitar, ¿no? Exacto. Muchas veces las personas creen que por bajar de peso rápido, bueno, quito toda la comida y solo como vegetales y frutas, claro, baja de peso, pero cuando vuelves a comer todo, el doble engordas. Así que es mejor, como ha dicho Cristina desde el primer bloque, que siempre visitemos o acudamos al nutricionista más cercano o de confianza. Ahora, nuestro segundo mito y verdad, Cristina, ¿consumir productos dietéticos o con el nombre light no nos van a engordar? No es tanto así, o sea, como lo mencionaba anteriormente, tiene que haber un equilibrio entre todo, porque ya sabemos que todo en exceso se va a convertir en grasa y nos va a engordar, por ende. Es decir, entonces, el consumo de los productos light en exceso sí nos pueden causar un problema de salud. Sí, porque muchas veces el hecho de que diga light en la etiqueta del producto no quiere decir que realmente es un producto saludable. Correcto. Tenemos que leer un poco la tabla nutricional y por eso está el nutricionista que nos va a ayudar a identificar estos puntos claros. Correcto, porque muchas veces también nos dicen eso, ¿no? ¿Verdad? Han llegado, te pongo un ejemplo, la consulta y me dicen, ay sí, he visto en mil y un lugares que los nutricionistas me piden que lea la tabla nutricional, pero no entiendo eso. Entonces, obviamente, si no entiendes, también debes acudir a un nutricionista tal vez para capacitarte, Porque muchas veces el trabajo del nutricionista es educarte, enseñarte a comer, enseñarte cómo comer saludable y entonces... Correcto, más allá de lograr un resultado físico, Exacto. Perfecto, ahí estamos concordando. A ver Cristina, nos vamos al tercer mito o verdad. ¿Consumir altos niveles de azúcar nos van a provocar diabetes? Sí, tiene mucho que ver, porque entre las azúcares no solo tenemos las azúcares refinadas, sino también tenemos los carbohidratos. Correcto. si no tenemos una alimentación equilibrada, sí vamos a tener un problema a nivel metabólico con las azúcares, por así llamarlas. Correcto, por darle un nombre, un título. Ya es que muchas personas los asocian a bebidas de azúcar, a dulces, a tortas, a ese tipo de cosas. O sea, sí, tenemos ese tipo de azúcares, pero también tenemos las azúcares que tenemos normalmente en la alimentación. Correcto. Y la cultura ecuatoriana en cuanto a gastronomía es que tenemos el arroz con la menestra, que el patacón, entonces estamos mezclando muchos carbohidratos, entonces no está siendo equilibrado y podemos tener algún problema. Ahí viene un exceso, no solamente de la parte de dulces como refinados, sino también del exceso de la combinación, como tú dices, al momento de armar nuestro plato, ¿verdad? Exacto. Correcto. Ahora, un tema importante del tema azúcar, muchas veces podría verse afectada al consumo, como hablamos de este mito, ¿verdad? si la persona hace ejercicios o ya al realizar bastante actividad física eso va a contrarrestarse. O sea, ya no va a causar tanto problema como tal vez alguien sedentario. O sea, sí tenemos que tener un equilibrio, tampoco es que decir, ok, yo quiero bajar de peso y voy a quitar totalmente las azúcares. No es así, porque recordemos que el carbohidrato es nuestra energía para realizar las actividades diarias, como incluso estando dormidos realizamos una actividad que es respirar, hacer funcionar nuestros órganos. Entonces, sí es recomendable que agudan un nutricionista, como decía Bruno, de confianza o con el que nos sintamos más cómodos para que ellos nos guíen. Porque es un proceso, no es de un día para otro que voy a bajar de peso. Muchas veces quieren ya, la otra semana, ¿cuántas libras voy a tener abajo? Hay que tener paciencia. Piensen que de una semana a otra vamos a llegar al peso y no es tanto así. Correcto, no es tan fácil, es verdad. Ahora, vamos a nuestro cuarto mito o verdad, Cristina. El aceite de oliva es más saludable que el aceite normal. Aquí sí hay mucho que hablar porque por lo general usamos el aceite de palma. Correcto. Que es el más barato, el más económico y entiendo, la economía en el país no está muy buena que digamos. Efectivamente. Entonces, o usamos la famosa manteca de chancho. También. Porque queda... Que mucha... A ver, yo he encontrado en internet que dice que es súper saludable. Porque es el chancho y entonces es saludable. No es así. Tenemos el aceite de oliva que es un aceite vegetal por lo tanto es una grasa buena. Correcto. Pero tampoco quiere decir que si yo como mucha grasa buena voy a estar en perfecta salud. No. Todo en exceso es malo. Ahí viene parte de nuestro exceso de alimentos saludables. Sí, entonces sí es bueno consumir el aceite de oliva a un aceite normal. Correcto. Ahora, también tengo entendido el tema de que resiste a altas temperaturas. Entonces, si lo podemos, por ejemplo, queremos freír un poquito el alimento como para que no quede tan incipio, incoloro, podemos agregarle un poquito ese aceite como para darle color. Aparte que no se altera creo que la composición química también, ¿no? No, no hay ningún problema. Hubo un mito hace mucho tiempo que decía que no, que el aceite de oliva te elevaba los triglicéridos, no sé qué. Pero no, eso ya está certificado. Totalmente abolido. Ya está, hay estudios científicos que dicen todo lo contrario. Como tú dices, para darle un poquito más de sabor porque al freír el alimento se maximiza el sabor. Correcto. por cambiarle un poco el día sí. Una o dos veces a la semana, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Tampoco en exceso. Correcto, porque hay muchas personas que se adjudican o toman esta nota y dicen, bueno, ¿sabes qué? Los nutricionistas en el programa dijeron que puedo usar aceite de oliva y frío todo con aceite de oliva. No es tanto así, o sea, tenemos muchos tipos de cocción, entonces tenemos que variar, no tanto quedarnos en el frito, 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 porque igual causa un problema dentro de nuestro organismo, no es tanto saludable. Así es. Ahora, nuestro quinto mito, ¿verdad, Cristina? Los alimentos saludables ayudan a adelgazar. No es tanto como que voy a comer saludable todo el tiempo y voy a bajar de peso, no, todo tiene una razón de ser, o sea, vamos a comer equilibrado porque si, como lo decía antes, si yo quito un macronutriente de mi plato, va a ocasionar algo, o sea, todo tiene una razón de ser. Entonces, si yo, digamos, quito los carbohidratos, porque los carbohidratos son los que nos dan la energía, pero sí, se convierten en exceso en grasa. Entonces, si yo quito un alimento, me va a ocasionar algo, es decir, yo no voy a tener la energía suficiente para realizar mis actividades, me puedo desmayar, entre otras cosas. Por eso es que muchas personas cuando restringen muchos alimentos, tal vez, hacen actividades físicas intensas y se sienten débiles, mareados, entonces, porque no tienen la energía tal vez suficiente, ¿no es verdad? Sí, y para eso estamos nosotros, los nutricionistas, para enseñarte cómo tienes que armar tu plato, cómo llevar una alimentación saludable, y equilibrada, sobre todo, para que no ocurran estos accidentes. Correcto, y eso vamos a empezar a conversar ya de, ya que hemos aclarado ciertos mitos, cómo empezar a manejar, armar un plato, qué ideas debemos darle a las personas, porque muchas personas ahora están, estamos en enero, ya pasó diciembre, todo el mundo quiere cuidarse, hay que bajar, todo lo que subí, es una tendencia, ¿no es verdad? Pero bueno, pues para eso estamos nosotros, para darles la mano y tratar de engancharlos a un hábito, no que se queden con nosotros, a un hábito saludable. Algo importante acá también que hay que destacar, ¿es necesario el consumo de jugos? ¿Puedes tomarlos, no debes tomarlos? ¿Qué opinas tú sobre eso? Bueno, como opinión personal, no recomiendo mucho los jugos, prefiero que tomes agua, porque te da mayor saciedad, y también que comas la fruta, porque por ejemplo, para tomarnos un vaso de jugo de naranja, necesitamos dos naranjas, entonces estamos ya, pasando el límite de nuestro consumo diario. ¿Cuánto es la cantidad de naranja que puedo utilizar? Si me quiero hacer un jugo, ya. O sea, si ya en serio, tienes muchas, muchas ganas de tomar un jugo, en realidad la porción por persona es una naranja. Ahí está, entonces no vas a poder armarte un jugo porque te va a quedar insípido. Entonces yo prefiero que te comas la fruta, tienes las vitaminas, tienes la fibra, que es la que te va a dar saciedad, y va a hacer que no sigas comiendo de más. Correcto, y te va a ayudar también al trato digestivo por la cantidad de fibra, ¿no es verdad? Porque hay muchas personas que dicen, yo paso tomando jugo y tengo dificultades para ir al baño, estoy estreñida. Ok, ¿te comes la fruta? No, no me gusta masticar la fruta, no me gusta el sabor de la fruta, o cómo es la textura. Entonces, hay que hacerles entender también la importancia del por qué consumir tal vez las frutas, ¿no es verdad? Claro. Ahora, hay otro tema importante en temas jugos líquidos, sopas, cremas, también podemos tomar una vez a la semana, ¿no es necesario? ¿Hay algún problema? Esto viene mucho con la cultura ecuatoriana, la gastronomía ecuatoriana, estamos muy acostumbrados a tomar sopas, entonces, como gusto personal, yo preferiría que no, pero si a ustedes les agrada y les gusta, sí una o dos veces a la semana como para quitar esa gana que tienes de tomar, pero en realidad yo preferiría que te comas los vegetales en una ensalada, en una ensalada, si es fría mucho mejor porque tienes mayor cantidad de fibra. Correcto. Ya vamos a seguir conversando, mira, ahorita dijo algo súper importante, Cristina, las ensaladas frías y su cantidad de fibra. Ya volvemos con más de Viva Mejor, no se despeguen. Ahí está. ¡Gracias! 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 Ahora sí, estamos de regreso en otro programa más de Viva Mejor. Estamos conversando sobre el consumo excesivo de alimentos saludables. Tenemos a nuestra invitada de hoy que es Cristina Reina, nutricionista, graduada en esta universidad, en la Universidad Católica de Santiago de Vayaquil. Estábamos conversando un poco sobre, para los que recién están en sintonía con nosotros, sobre cómo tratar de llevar un estilo de vida saludable, ¿no verdad? Ciertos hábitos, ciertos mitos, ciertas tendencias que teníamos o creencias desde nuestras abuelitas y asociadas a una gastronomía tan variada que tenemos en nuestro país. Combinamos mucho nuestra propia cocina con la cocina europea, de Medio Oriente, americana y todo en un solo plato. Entonces, eso nos está llevando a problemas de salud. Pero ahora vamos a estar conversando, ya les explicamos sobre cuáles son las consecuencias, por qué ir a un nutricionista y ahora vamos a empezar a conversar sobre cómo armar un plato, a darles opciones, por qué no el jugo, por qué la ensalada, por qué no la sopa, por qué no combinar los carbohidratos. Ya les vamos a explicar un poco sobre cuáles son para que tengan una idea y para todas esas personas que están viéndonos en casa también o siguiéndonos a través de redes sociales puedan tener mejores opciones y variedad en sus platos en casa y que no solo sea una dieta monótona y aburrida, ¿no verdad? Porque eso también es muy importante, Cristina. Eso es lo que dicen, yo no hago dieta porque me van a sacar millón alimentos de mi alimentación normal, entonces yo no quiero dieta porque la dieta es mala, es aburrida y no quiero. Y en realidad cuando yo a mis pacientes les mando las dietas me dicen, siento que no estoy haciendo dieta. Es que esa es la mejor parto, o sea, el nutricionista consciente, porque hay de todo, la verdad, pero el nutricionista consciente que quiere trabajar personalizado va a hacer que el paciente disfrute su menú. Porque normalmente en esta y en todas las universidades del mundo, según lo que tengo entendido, te enseñan a hacer un menú personalizado por persona. Exacto. Entonces, sí me he encontrado con quienes ya generalizaron por volumen tal vez, pero dejan a un lado la parte de salud, que es una parte muy importante, ¿no? ¿verdad? Entonces, como tú dices, todos los pacientes cuando empiezan a ver el menú o la forma en que los vamos guiando dicen, no me siento en dieta porque normalmente llegas a un lugar o vienen de algún lugar y te dicen, ok, allá solo comía un huevo, un pollo con lechuga y tomate y en la cena lo mismo y eso era toda mi dieta en el día, más té, 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 té y eso los vuelve locos. Entonces, la persona, como tú dices, coge cierto recelo o cierto miedo a ir a un nutricionista porque piensan que van a vivir lo mismo, ¿no? ¿verdad? Sabes que incluso me pasó con mi familia. Mi hermana intentaba, bueno, estaba en el proceso de bajar de peso, según ella está un poquito subida de peso, entonces yo le mando la dieta y me dice, no me siento que estoy haciendo dieta, pero porque ella, antes de que yo termine de estudiar, ella tenía un personal trainer, entonces, por lo general las dietas que ellos mandan son muy restrictivas. Correcto. Entonces, le mandaban una cantidad muy alta de proteínas, muy baja de carbohidratos y ella me decía, a media tarde, me decía, siento que me hace falta comer algo. Entonces, ahí viene esta parte de los atracones que nos dan. Correcto. Entonces empezamos a comer lo primero que encontramos y por lo general son cosas que... Nada saludable. Sí, o sea, golosinas, que el chocolate, la galletita, entonces ahí no está funcionando nuestra dieta, entonces sí tiene que ser muy equilibrado esto. Perfecto, eso es muy importante que menciones, Cristina, el tema de sobrellevar o aprender a llevar el tema de los atracones mediante una dieta equilibrada, porque si el paciente está obviamente con su alimentación suficiente y adecuada, no va a tener ningún problema. Ahora, claro está que el periodo de ansiedad siempre va a estar, ¿no? ¿Verdad? Hay un momento del día que a todos, por más dieta, por más que estés cubierto en nutrientes, te puede dar ganas de algo, pero también ahí viene la predisposición y el compromiso de cada uno para lograr el objetivo. Justamente, o sea, cuando tú ya te comprometes a hacer una dieta, tú tienes que tener mucha fuerza de voluntad y decir, voy a dejar, no sé, por ejemplo, a mí me encantan los chocolates, voy a dejar los chocolates y me voy a comer tal vez uno a la semana, pero uno chiquito, o sea, tampoco me voy a comer la barra entera. Así es. Entonces, sí, y tienes que tener mucha predisposición para comprometerte y decir, la voy a hacer y voy a cumplir mi objetivo que es llegar a mi peso saludable. Correcto. Porque más que esto, más que una estética, esto es mucho de sentirte bien. Correcto, o sea, más de, como tú dices, más de, llegamos al peso, ok, pero tengo que estar bien, tengo que sentirme bien, tengo que tener energía, tengo, o sea, muchas personas empiezan a sentir cómo mejora el sueño, cómo mejora su respiración, su sistema digestivo. Incluso muchos deportistas, tengo un paciente que me decía, él comió muchas hamburguesas, entonces, yo le decía, no, sabes que, reduzcamos la cantidad porque hay que ir de poco, tampoco quitarle de un solo porque él me va a decir, yo comí hamburguesas todas las semanas y ahora no como nada. Correcto. Entonces, no, hay que ir educándole al paciente. Entonces, él me decía, rindo más, él hace jiu-jitsu. Correcto. me dice, rindo más, no me canso y termino muy bien mi entrenamiento. Entonces, él se daba cuenta cómo estaba funcionando. Cómo va mejorando su rendimiento deportivo en base a una dieta mucho más equilibrada, que es algo súper importante. Ahora, otro punto importante, empecemos a darle opciones a las personas, ¿no? ¿Verdad? Demos dos desayunos, tal vez, no necesariamente pensemos en cierta cantidad de calorías, simplemente opciones porque obviamente como hemos venido conversando, cada mundo es diferente, ¿no? ¿verdad? Pero, ¿cómo pueden jugar las personas en casa? Porque a veces no saben cómo jugar. Si quieren hacer alguna tortilla, normalmente la fríen, ¿qué opciones podemos darle a estas personas? ¿Sabes qué? Esto me pasó en mi casa justamente. Mi mamá es de Manaví, entonces, es muy, muy... difícil. difícil, difícil, sí, el verde, el huevo, bueno, entonces... Es muy común, ok. Sí, yo le enseñé a hacer huevos fritos pero en agua. Ok. Entonces, ella me decía, no te creo que esto funcione, o sea, el aceite es el que le da como esa maximización del sabor. Así es. Entonces, yo le decía, no, sí queda, entonces, un día yo hice el desayuno y me dice, ni parece, o sea, no parece que tú lo hayas hecho en agua. Correcto. Entonces, así mismo, le enseñé a hacer un bolón saludable que con medio verde es la porción para una persona, o sea, según los requerimientos también que el nutricionista te esté recomendando. Correcto. Entonces, un queso saludable que puede ser un queso mozzarella, un queso fresco bajo en sal. Mira, algo importante, queso mozzarella podemos utilizar, ¿no? ¿Verdad? Sí. No hay ningún problema porque muchas personas dicen, ah, es que solo el ricota me van a mandar en ese nutricionista. Y muchas veces el ricota no es agradable a nuestros gustos. Entonces, sí hay que buscar que el paciente se sienta cómodo con lo que está comiendo. Correcto. Y también tenemos que ver mucho en la economía del paciente porque no le voy a mandar un queso de cabra a un paciente que no tiene la posibilidad de comer un queso de cabra. Aparte que ya está naciendo una inversión en todo un estilo de vida. Exacto. Que dejas de comerte, un ejemplo, un almuerzo en la calle de 2.50 y preparas tu almuerzo que ya cuesta 3, 3.50 tal vez por incluir los ingredientes saludables, ¿no? Claro. Y lo que mencionabas ahí del queso de cabra y el queso de ricota, que por ahí estoy escuchando otras cámaras que dicen que hay un queso de ricota bien rico. Hay un untable también que normalmente pueden utilizar, pero ese queso untable tiene crema de leche. Y viene la parte de la grasa. Exactamente. Que no es tan saludable. Si quieres bajar de peso o estar un poco más saludable, tal vez no te va a ayudar. Tal vez como para un mantenimiento, alguien deportista que quiere cambiar un poco las opciones más saludables, pero mantenerse le va a funcionar. Pero como para bajar, no porque tiene pura grasa. Exacto. Y tenemos que tener un equilibrio en lo que estamos comiendo. Si nuestro objetivo es bajar de... O sea, cuando tú llegas al nutricionista, lo primero que te va a preguntar es ¿cuál es tu objetivo? Correcto. Y te va a hacer toda la evaluación que te tiene que hacer normalmente un nutricionista y te va a decir ¿cuál es tu objetivo? O sea, ¿te quieres mantener? ¿Quieres subir músculos? ¿Quieres bajar de peso? ¿Quieres bajar en grasa? Entonces, aquí viene el equilibrio de la alimentación saludable y decir, ok, el nutricionista es el que te enseña cómo bajar eso. Correcto. En las citas siguientes vas a ver los resultados. Vas a ir viendo progresivamente el proceso. Ahora, otro punto importante para no alejarnos de los desayunos. Hablabas de los huevitos saludables, ¿no? ¿Verdad? Un huevo frito en agua que lo puedes hacer o tal vez huevo duro o huevos revueltos así mismo. Puedes añadir un poquito de agua para que no se pegue y va a salir igual revuelto y que yo creo que le podemos agregar algún vegetal picado no habría ningún problema. Claro que sí, el famoso omelette. El famoso omelette que le pones vegetales ahí puedes ponerle tomate, albahaca, a cebolla, no hay ningún problema. Es cuestión de gustos. Y así me imagino que con qué lo podemos acompañar. Puede ser pan, puede ser un boloncito de medio verde como dijiste, tal vez, ¿verdad? Por lo general, yo a mis pacientes le mando pan integral porque es el que nos da mayor saciedad. Correcto. Entonces, puede ser una tostada, puede ser un pan tostado solo, puede ser un bolón de medio verde, puede ser también una tortilla. Y este bolón que hablábamos, que tú me mencionabas, saludable, lo cocinamos en qué? En agua, ¿no? En agua. Lo cocinas en agua, picas el verde, lo pones a cocinar en agua, luego lo majas, le pones el verde, le puedes tal vez poner un poquito de mantequilla. Ok. ¿Mantequilla? Mantequilla. Ok. No margarina. No, 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 mantequilla. Ok. Para darle un poquito de sabor, tal vez una pizca de sal porque también tenemos que tener mucho cuidado en la sal porque no hace retener líquidos. Así es. Y listo, quedó el bolón. Ok. Y solo haces la masa, la bolita y listo. Y te lo comes. Sí. Y hay personas que te dicen, pero no tiene color, ¿lo puedo lanzar igual a un sartén como para dorarlo? Sí, tal vez con un poquito de agua para que no se te queme, pero, o tal vez con un chorrito de aceite de limón. Y si estás haciendo mucho ejercicio y te gusta el chicharrón, puedes cambiarlo por tocino. ¿Ya? Y también le puedes dar la opción de, en vez de que sea esa grasa masiva del cerdo, la carne, que es igual el cerdo, pero es una parte de la carne, es una carne un poco más saludable. Y ahí es cuestión de tu nutricionista. Correcto. O sea, ver tus necesidades y decir, o sea, no sé, tal vez no me gusta el verde. Entonces tu nutricionista te va a buscar opciones para que suplementes el verde. Correcto. Porque igual tenemos nutrientes en el verde que no lo tenemos en otros lugares y hay que ver el equilibrio. El equilibrio. Porque hay muchas personas que el verde les provoca estreñimiento o pacientes con colitis, por ejemplo, no pueden consumir verde porque de una se desencadena el proceso inflamatorio, la molestia. Entonces puedes cambiarlo por maduro o puedes cambiarlo por algún otro alimento y no necesariamente olor, ¿no? ¿Verdad? Puede ser, como tú dijiste, una o dos rodajas de pan integral según las necesidades. Puede ser también alguna tortillita de papa. O sea, hay muchas opciones tal vez que podemos incluir en el desayuno. Inclusive hasta una mamafana y para eso meleta es un tipo wrap si no tienes tiempo y te fuiste. Y te fuiste a la universidad al trabajo y no pasó nada. Y no pasa nada, ¿no? ¿Verdad? Te toma 5 o 10 minutos. Y de ahí, ¿qué podemos comer en la media mañana? Tipo 9, 10 de la mañana normalmente hay algo de ansiedad. ¿Me puedo tomar un café o una fruta? ¿Puedo tomar los dos? ¿Qué sugieres tú? Por lo general, en la media mañana no estamos en nuestra casa. Estamos en la universidad, en el trabajo, en alguna actividad que fuera de nuestra casa. Entonces, por comodidad, yo por ejemplo, a mis pacientes les mando galletas integrales o les mando frutas porque aprovechamos la fibra que tiene esta. Se pueden tomar un yogur que no sea con tanto azúcar. Correcto. O te puedes tomar un té. Yo no recomiendo tanto el café porque nos hace igual retener un poco de líquido. Efectivamente. Entonces, algo así, que sea fácil de llevar, que tú no tengas esa molestia de decir no, es que no lo consumí porque no tuve tiempo. Correcto. Es que elaborarlo y todo. No, o sea, para todo, tenemos excusa. Todos ponemos excusa, entonces no. El hecho del nutricionista es que te eduque para que no tengas esa excusa de decir no lo hice porque no pude. Correcto. Simplemente darle las opciones para que pueda llevar una vida saludable a diario sin poner excusas de que no lo podías hacer. Ya regresamos con otro bloque más de Viva Mejor. No se pueden perder porque se vienen los almuerzos y la cena. Lo que todas esperamos. Ya volvemos con más de Viva Mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dale. Ahora sí, hemos regresado a nuestro último bloque de nuestro programa de Viva Mejor. Hoy estamos conversando así rapidito sobre los efectos adversos de consumir alimentos saludables. Así que nos quedamos ya mencionando un poco de desayunos, las medias mañanas, opciones para todas las personas que nos están viendo y ahora vamos a empezar a hablar un poco sobre almuerzos, mediatardes y cenas. Cristina, conversemos un poco sobre almuerzos. Dos opciones de almuerzos, qué pueden llevar, qué no deben llevar. Uno rápido, como sabes que no tengo tiempo, el trabajo, yo me llevo mi almuerzo, el trabajo. Algo rápido de preparar y algo para el que tiene un poco más de tiempo en casa. Tal vez algo más rápido para preparar es algo a la plancha, una ensaladita, unas papitas cocinadas y me fui. Y me fui. Exacto. O sea que mientras vas haciéndote el desayuno vas haciendo el almuerzo. Sí, es algo que no te demanda, que tienes que estar ahí pendiente que se te quema, no. O sea, lo puedes dejar ahí y listo, no pasa nada. Y tal vez algo un poco más elaborado puede ser, si ya les gusta la sopa, una sopita. Y si ya nos hacemos esta sopa, quiero que me entiendan eso en casa porque después se nos van a confundir. Si ya hacemos la sopa, Cristina, ¿qué le ponemos? ¿Solo vegetales? ¿Le puedo poner leche? ¿Le puedo poner papa, maicena, harina, frejol? Todo depende qué vayas a comer en el segundo. Correcto. Tenemos que tener, recordemos, una alimentación equilibrada y saludable. Entonces, por ejemplo, si yo hago una sopa de carne, ya no voy a comer tanta proteína en el segundo. Así es. Tengo que tener algo de balance entre lo que estoy comiendo. Y también el hecho de comer sopa, yo no la recomiendo tanto porque por lo general, cuando estudias nutrición, te enseñan una materia de cuánto tiene que estar cocinado cada alimento. Entonces, por lo general, estos vegetales en la sopa se recocinan. Entonces, ya no estamos consumiendo un nutriente, estamos consumiendo una harina, un carbohidrato. Así es. Agua con color y sabor. Exacto. Pero nos encanta la sopa. Entonces, ¿cómo quitarle a un paciente ya adulto una sopa? O sea, si me va a decir, mi mamá me criaba con sopa y me decía que la sopa era lo más saludable. Que la sopa te ayuda a crecer. Exacto. Aparte que, bueno, tenemos la tendencia todavía o la creencia de que entre más gordito, más saludable están. Porque no sé si te ha pasado, me han llegado pacientes que ya hemos hecho un proceso de pérdida y me dicen, ya me dicen que estoy muy flaca. Y todavía le digo, te faltan como 20 libras a tu peso. Pero es que ya me dicen que estoy desbaratada prácticamente. No, yo siempre les digo, creo que te están envidiando de lo bien que te ves. Porque sí, obviamente tenemos esa mala creencia o mala percepción de que alguien saludable es alguien que está relativamente gordita. No hablemos de alguien extremadamente flaca tampoco, ¿no? ¿Verdad? Pero. No, y esto es algo que te lo vienen inculcando en la cabeza desde que eras chiquito. O sea, el niño gordito es el que está más saludable, más lleno de vida. Y no es así. Correcto. Incluso hay el típico comentario que te dicen, te veo delgada, se te ve más vieja. Así es. Y te van dañando la autoestima. Claro, te van destruyendo tu proceso. O sea, que te digan, estás más vieja, no pues. Pero sí tiene que ver un poco, yo creo que un poco de envidia. Efectivamente. De ver que la otra persona está bajando de peso. O sea, una envidia sana, ¿no? ¿Verdad? Sí, un poco. Es algo subconsciente. Es como de broma. Así de. Pero igual, o sea, te va dañando tu autoestima. Tú que estás tan emocionado bajando de peso. Correcto. Y sí, o sea, muchas veces te dicen, tienes que bajar, no sé, 20 libras. Tú dices, ay, pero si yo me veo bien. Y no es tanto que te veas bien, sino que cómo está tu organismo por dentro. Correcto. Porque muchas veces tú dices, no, yo estoy súper bien, pero tienes hígado graso, tienes gastritis, tienes un problema del intestino y trae otras consecuencias más graves. Así es, efectivamente. Eso es muy importante. Ahora, regresando al almuerzo. Nos podemos tomar la sopa así según lo que vayamos a comer en el segundo, en este caso en el plato fuerte, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué podemos incluir en ese plato fuerte si ya me hice una sopa y le puse una o dos papitas como para que espese un poquito? Yo recomendaría que hagas una ensalada fría. Me gustan más las ensaladas frías que las calientes. ¿Por qué? Porque las ensaladas frías tienen mayor cantidad de fibra. Correcto. Y les podemos poner lo que nosotros queramos. O sea, entre más colorida, sabes que estás consumiendo mayor cantidad de vitaminas y minerales. Y más sabores también. Y más sabores. Y se ve agradable a la vista. O sea, tenemos que meternos en la cabeza que un poco la comida entra por los ojos primero. Efecto. Porque si yo veo algo que se ve desagradable, no me lo voy a comer. Nadie. Y muchas veces los pacientes no quieren hacer dieta por esto, porque dicen, es que se ve malo. Así es. Y cuando lo prueban dicen, está bueno. Así es. Porque no es necesario... Y se sorprenden porque normalmente no suelen consumirlo y al consumirlo tal vez dicen, bueno, ya son alimentos nuevos, qué rico. Y esa variedad no la conocía. Tenemos muchos vegetales. O sea, tenemos los vegetales de la costa, de la sierra. Bueno, aquí sí existe un poco de regionalismo. Correcto. Porque los de la costa, solo comemos los de la costa, ¿no? Pero mi familia vive en Santo Domingo, entonces es costa y sierra. Entonces, sí estamos... Más difícil todavía, porque mezclas todo ahí. Sí, entonces sí hay que tener un poco más de cuidado con los carbohidratos. Por ejemplo, si me como... Ya en la sopa tengo unas papas, aminorarle un poco la cantidad de carbohidratos en el segundo. Ok. ¿Y le podríamos poner, por ejemplo, un poco de frutos secos alrededor, un poco de aceite de oliva o aguacate a ese plato? Bueno, por lo general, los frutos secos yo los suelo mandar en las medias tardes. Ok. Para que nos den un poco de esa ansiedad y no tengamos esa ansiedad. Evitar esa ansiedad. Sí. Correcto. Yo recomiendo a las ensaladas aceite de oliva o si te gusta el aguacate, porque hay muchas personas que no les gusta el aguacate. Correcto. Dios mío. Es un problema, la verdad. Sí, sí, sí. Y dicen, no, no me gusta el aguacate. Y tú le dices, justo te iba a mandar aguacate. Sí. Y es como que, no, solo me gusta el guacamole, pero el aguacate es espectacular. Justamente. Y aquí viene lo que tú decías, que los planes son personalizados. Tu nutricionista tiene que preguntarte qué te gusta comer. Porque no te voy a mandar frutilla y a ti no te gusta comer la frutilla. Claro, correcto. Entonces, tiene que ser muy personalizado y preguntarte qué te gusta y qué no te gusta. Que esa es la importancia de ir a un nutricionista, que el proceso, el régimen que vayamos a llevar sea totalmente personalizado, ¿verdad? Exacto. Y ahora, unas ideas de cena, porque ya estamos empezando a aterrizar el programa. Ideas de cenas. Llegas a casa, no tienes mucho tiempo y una que te puedes elaborar algo un poquito más. En la cena hay algo muy importante. Tenemos que ver a qué hora nos vamos a acostar. Porque si pasamos de la cena, digamos, ceno a las 7 de la noche. Correcto. Y me voy a acostar a las 12. Voy a pasar mucho tiempo sin comer. Entonces, ahí viene el trabajo del nutricionista y decirte, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que hagas otra colación porque no puedes pasar más de 3 horas sin comer algo. Entonces, yo para la cena sí recomiendo algo no tan pesado porque ya nos vamos a acostar y no vamos a realizar ninguna actividad física. Entonces, tal vez un sándwich de pollo, una ensalada de pollo, algo más suavecito. Ok, perfecto. O sea, un sándwich de pollo, el pollo puede ser a la plancha, puede ser... Sí, y vegetales. Siempre en todo incluyamos vegetales, frutas, verduras. Vamos a tener mayor cantidad de fibra para nuestro tracto intestinal. Y también nos vamos a saciar, ¿no? ¿Verdad? Porque a lo mejor si te comes solo las dos rodajas de pan con un poquito de pollo salteado, como que vas a sentir que te falta algo. Pero si te incluyes una ensalada aparte, tal vez te va a dar esa sensación de, bueno, ya me quedé un poquito lleno o satisfecho, no me quedé muerto de hambre. Y es un poco a lo que vemos. Si nosotros vemos el plato más lleno, vamos a decir, estamos comiendo más. Pero en realidad estamos comiendo equilibrado. Así es. Porque sí viene mucho esto de, no, es que el plato grande tengo que llenarlo para yo sentirme lleno. Así es. Y no es así, porque muchas veces comemos, comemos, comemos y llega el punto en el que después nos estamos arrepintiendo y diciendo, he comido mucho, me siento lleno, me siento que tengo incluso, no sé... Reflujo. Reflujo, acidez. Así es. Hay que controlar mucho en esto también entre el tema de comer despacio para tener mayor saciedad. O sea, yo siempre le digo a los pacientes que el momento de comer tiene que ser un momento armonioso. O sea, tienes que, literal, puedes tener problemas ese día, pero ese momento tiene que ser el mayor momento de placer. ¿Ok? Disfrutar cada comida, disfrutar no solo la cena, sino también el almuerzo, la media mañana, el desayuno. Y que obviamente hay días que a lo mejor el tiempo no nos va a dar y nos va a tocar hacernos una tortilla de nuevo en la noche de huevo, porque el tiempo no nos da, o porque inclusive en ese momento no hay más ingredientes en la casa. Pero hasta una tortilla de huevo, incluyéndole hasta por ahí una de esas ches de atún chiquitos como para completar algo o llenarte un poquito más de una manera saludable, va a ser beneficioso para nuestro cuerpo. Pero siempre va a tener que ser ajustado a las necesidades y cantidades de cada persona, ¿no verdad? Porque a lo mejor en la noche alguna persona o algún paciente va a necesitar un carbohidrato, porque demanda tanta actividad física, o como tú dices, duerme tarde y necesitamos dejarlo controlado por mayor tiempo. Ahí viene un poco lo que el nutricionista te va a preguntar en la primera consulta, y es decir, sobre tu vida. Porque, por ejemplo, puede que atienda a un guardia de seguridad que trabaja de noche, entonces él tiene otros requerimientos. Va a necesitar mayor energía para la noche, para no dormirse, para mantenerse activo, entre otras cosas. Correcto, eso es una parte muy importante. Ahora, ¿frutas de la noche? Aquí viene un poco el mito, que dice, después de las 7 de la noche no puedes consumir frutas. Total. Ya, por poco, te engordas y comes una fruta. Y no es tanto así, tiene que ver mucho en la hora que nos vamos a acostar. Efectivamente. Y tiene que ver esto con cómo tu nutricionista está llevando tu plan, cuál es tu meta. Porque no es tanto de bajar de peso, sino tu nutricionista tal vez dice, ¿sabes qué? Yo te puedo mandar, no sé, un yogur con media fruta, o sea, a las 10 de la noche, porque vas a tener 3 horas para digerirlo hasta que te vayas a acostar. Efectivamente. Esa parte es muy importante, el saber llevar el tiempo de las comidas, ¿no? ¿Verdad? Porque normalmente escuchamos en un nutricionista, no, solo 5 comidas al día. Ok, pero ¿qué hago? Pues, como tú dices, cero a las 7, 8, primero a la 1. ¿Qué hago? Voy a, de aquí hasta mañana ya estás haciendo, te estás convirtiendo en un ayuno intermitente casi. Exacto. Y ahí viene el hecho de que el nutricionista te va a decir, no te saltes las comidas. Total. ¿Por qué? Porque vas a alterar tu metabolismo y te va a dar un proceso de ansiedad que te vas a querer sacar todo lo que hay en la refri. Así es. No es tanto así, o sea, vas a echar al piso toda una semana de dieta. Y no solo eso, ahora que mencionas el tema refrigeradora, al momento de que decidan ir a un nutricionista, también tienen que tomar la decisión de sacar ciertas cosas de esa refrigeradora, ¿no? ¿Verdad? Y sacar alimentos del diario. Correcto. O sea, y esto no es algo de una persona de la familia, es algo de todos. Es en conjunto. Exacto, todos tienen que darte el apoyo porque esto es un proceso. Entonces, sí, sí es un poco tedioso al principio, pero tienes que tener confianza con tu nutricionista, decirle, ¿sabes qué? Tal vez te van a decir, esta semana no me sentí bien con la dieta. Entonces, tu nutricionista tiene que cambiarla y ajustarse, no tú a tu nutricionista, tu nutricionista a tus necesidades. Así es, porque muchas veces los nutricionistas tratamos de imponer nuestro sistema, que está bien, pero nos olvidamos de que nosotros debemos asociarnos al sistema o al estilo de vida del paciente, ajustándolo y haciéndolo mejor para cada persona, ¿no? ¿Verdad? Quiero agradecerle a todas las personas que están en sintonía con nosotros y señoras y señores, ella es Cristina Reina, nuestra invitada del día de hoy, graduada de la Universidad Católica Nutricionista. Excelente programa, Cristina, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que me inviten pronto. Siempre, siempre te vamos a estar invitando. Quiero recordarle que todos los días a las 7 de la noche tenemos el reprise de nuestro programa. Y mañana no se pueden perder, a partir de las 9 de la mañana en vivo, otro programa más de Vida Mejor. Soy Bruno Sánchez, tu nutricionista. Y recuerda, come sano para que vivas mejor. Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal!